Vamos a avanzar porque ustedes vienen a bailar Vamos a hacerlo rápido, vamos a hacerlo bonito Pero siempre y sencillamente lo vamos a hacer con sabor Vamos a ganar parejita, báilalo Vamos a hacerlo otra vez, vamos a hacerlo bonito, la cumbia Que sale desde la mitad del mundo, llega al Ecuador Si señor llega a México, la remasterizamos Le ponemos ritmo, le ponemos chiquichapa, que usted lo disfrute ¡Sáquenla bailar! ¡Sa, sa, 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 chaca, 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 chaca! Buenas noches señor Buenas noches señor Arojo amor de bailar la Los pañelos ecuatorianos ¡Echamela para atrás ingeniero! Métale el sabor, métale el sabor Dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor Buenas noches de Dios Todos los chaguitos, todos los chaguitos Arrapa donde bailar la música nacional Métale tu pensamiento porque chaguitos como yo represento Aquí y en cualquier momento el amigo Twinkie, Títer, el travieso, vikingo Alejo, grábatelo en tu memoria Jocker Company, porque hay 100 para la historia Hoy presentes los chaguitos club Soy nuevo Nueva Rumba Métale el sabor, grábatelo en tu memoria Mucho amor Para cantar, venimos con toda la banda de Saguante, Quindadalco Porque esto es Rumba, toda la banda te venimos a apoyar un núcleo de Bayón La familia adorado Zambrano Ahí está pa'l pequeño Alejandro Dardo, pa'l amigo Zambrano y pa'l amigo traidor Guzmé Pati Zambrano Ahí está pa'l ratón del chico, el negro Olicien 100% roberos de corazón, gracias Qué bonitos son los roles ecuatorianos La 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 Pocos pero motivados, jamás igualados llegó la fama de Nueva York El tapache de todos los condados, Beto Godínez, Sali Ruiz Casper, Miguel, García Ortega, Miguelito Mi cardenal Santiago ya presentes contigo, Jorjito Rupa toda la vida Los colegas, Bobby Ser, ese piojo, su amor, la leona Hoy y siempre contigo el rey de Chacal, Chacalito Póngale el amor Ya lo dijo Emiliano Zapate que viva la revolución Que llevan los padrinos de la cumbia, de todo corazón Desde Iguanita, Guerrero, Cesarín Hernández, el Bufilma, Notas, Martín La Lordán de Jimmy, el Seba, el Daker, el Diabita, el Balboi Haga el récord, Jimmy, el récord, Chuchito, Freddy Ese es Barca y el récord, son los padrinotes de la cumbia Subido, Nueva Rupa Voy contigo Jorjito Rupa, verás Subido, Nueva Rupa Inalcanzables del sabor Los más cabrones y marihuanos cogelones Tío Spooky tanto Este chiquito Silva Solaruli Torres Va para el chasmirito, gringo, chino, Mr. Chagas, Magali, Guerrero Mickey Boy Y los que faltaron puro pinche en la calzada Otro cachito de chiquiché, genero, mirá Chaca, 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 chaca Cuando como su cigarro y el humo teca Y lo recuerda que el sonido de ayer Esta noche se vino a reportar contigo Jorjito Rupa Para el amigo Alonso Carlos Omar Hugo Sema, Saldanger TV Ahí está para la China Ahí está para Maral y los niños invisibles Toda la banda de Los Ángeles, California Contigo Jorjito Rupa, gracias Chaca, 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 chaca Magnífico, se lo cumple el amigo Roja, Roja, Roja Sabemos que algún día moriremos Allá en nuestro pollo siempre te mataremos Porque en nuestra meta nunca te fallaremos En todas tus tocadas estaremos, somos los pocos Eso ya sabemos como siempre con la insensión Favey y el amigo Pozole Jenny Azul, Goditas, Blanquita, Chex Chiquita, Love, Lady, Luxi, Lucia, Tenea Esta noche para el dipitón y los que faltaron Marquitos, Favey Y la guarita en San México Saludos a Chalera Déjalo, está durmiendo, déjalo Tienes entrecontados y callejón en la raza 86 Somos los más chingones Y los más cabrones Lo dice el amigo Simba, tan que loca, chiquis, macho Es Spider, Aceca, Pájara, Cholito, Chucky, Negro, Joker Es Enzuelito, Trucha, Chico, Cafetero, Bachata, Sónico Todas las cuatro ya presentes Estrayotas del éxito y las que faltaron hasta Brooklyn de Mallorca Un barrio de Baypal, güey, con la soguera Dice el amor porque la mujer dormida esta noche Corjito, Rumba, da la bienvenida El traidor Guzmán, la doble G De por vida con el rey de Chaca, Chaca, gracias En el cielo aviones, en el mar tiburano Los inalcanzables del sabor, los más chingones Y los más cogelones La crema y nata de Nueva York Es Spooky, D.A. y Dando, Silva, Uli Desde Torres, Chos, Perrito, Iván, Sánchez, Vicky, Boy Solar, Estreadora, Mr. Chegas Y los que faltaron contigo, Corjito, Rumba, famoso G.O.A.C.A. Inalcanzables del sabor Ya se va Ya llegamos contigo, Corjito, ya nos reportamos esta noche Que suena el chico para los magníficos y la cumbia De puro corazón Ro, Ro, Ro Y quieto, ven que el paulino, galito, al vecino Desde Pocholo, Valdés, Cherokee, Jiménez, Sánchez, Castilla Besito que manda Roger Vicks Voy a ver a Edwin Gómez, la famosa Gane Tu ahijado el amigo Joves Mi niño el timo poderoso Timo Vicks Padrino se la cumple Nueva rumba Gracias Cumple en eso Ay no más, ay no más Con esta rolita de gana